In Session, DJ Miguel Kiame Imagínate, tú y yo en la playa La arena, el mar El sonido de las olas recorriendo todo tu cuerpo Bésame, tócame y baila conmigo La arena, el mar Y baila conmigo La arena, el mar Pasas tu mano por todo el cuerpo Y lentamente bailamos al ritmo de la música Que calor Ven, tóma mi mano Y baila conmigo Música Y baila conmigo Música Y baila conmigo Música 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 Música